Como siempre aquí en Activa Mujer cuidamos tu bolsillo y por eso te acercamos promociones y ofertas de nuestros auspiciantes. En Tiendas Tech han recibido una gran variedad en lanas. Ya es tiempo de tejer mantas, sacos, pulóveres, gorros y prepararte para el invierno. En Tiendas Tech te ofrecen la madeja de cashmilon semi gorda a tan solo $19,50 y las lanas fantasía, cisne y etesía a tan solo $29,90. Ya sabes que en Tiendas Tech de Avenida Libertador 54 te esperan con excelentes precios. Date una vueltita, pasate por allí y aprovecha todos estos descuentos. En lanas, surtidísima Tech, cashmilon semi gordo desde $6,75, calidad en lana fantasía madeja y línea super bebé y rendidora, lisa y matizada. Tiendas Tech, todas las tarjetas.